¡Eh! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Soy Pano y aquí os traigo otro gameplay de Smite Donde vamos a jugar una Siege, en este caso voy con Bakasura Es uno de estos dioses que, bueno, estoy intentando subirme al 10 Y bueno, en Siege la verdad que es donde más lo estoy utilizando Porque Bakasura ya sabemos que está... Bueno, pues un poquito Fuket ahora mismo El único sitio donde yo, en mi caso, lo veo algo viable O los únicos sitios donde veo a Bakasura algo viable Es en el solo y de jungla, por ejemplo en Lungkista y demás Y bueno, pues a ver, en el solo ahora mismo te destrozan la vida Y de jungla, pues yo de jungla como que no Entonces aprovecho, pues cuando jugamos algún Siege y demás Que ya hemos jugado bastantes partidas Y no me apetece así ningún dios en especial Pues aprovecho para jugar con él A seguir subiéndolo poquito a poco Y bueno, en esta partida pues Estaba con unos Girish Una partida de RG extremo No, no tanto Pero sí llegué a cabrearme bastante Porque teníamos un troll Pero un troll serio Muy serio Que es este Anubis La verdad que al principio no venía a ayudarme Luego al final viene No sé Vais a ver que es una partida muy muy rara En la que En la que, bueno Pues Si no Si no te ayudan No te acompañan los compañeros Estás jodido Estás muy jodido Y bueno, en este caso pues Este artista pues Pues bueno Troleo Troleo Dejémoslo en eso En que troleo bastante Pero bueno, no pasa nada Bueno, ahí ya nos hemos hecho los buffos Yo voy con El 2 de Fatalis Y con El 1 de Botitas Aquí me da Vamos Por un centímetro Ya veis que me han reventado la vida Y Anubis No me acompañaba O sea Estaba debajo de torre Y ahora que Estoy yo un poquito jodido De vida y demás Pues Es cuando Él Viene a ayudarme O sea que No tiraba ni pozos Ni nada O sea Teníamos un Jibo Teníamos un Un Tanatos Y Y no atacaba O sea Sinceramente Hasta ahora Todavía no ha tirado ningún pozo En línea Y bueno Aquí empiezan Empiezan a morir Por la parte izquierda Fallo también El early de De Tanatos Es brutal Respecto al mío Aquí tiene un pozo Y se olvida De los minions Pero bueno Yo aquí Pues tiro la ulti Para Para intentar Llevarme una Una doble Y me la llevo Al final Se centraron en En Anubis Anubis murió Con la ulti De De Jibo Y bueno Pues al final Pues Entre unas cosas Y otras Empecé yo Mal en la línea Pero luego al final Pues ya veis Me llevé Una Una doble Que me vino Muy bien La verdad Me vino Fantástico Llevarme esa doble Y bueno Ya empezamos a meterle Minions a la A la torre En la izquierda Ya se están recuperando El Ares Estaba haciendo De las suyas Por ahí Yo ya me completo El Fatalis Y Me compro el segundo De botitas Y nada Volvemos a A la línea Ahí Anubis Está solo Y está Bastante adelantado Vete tú a saber Por qué Pero bueno Y aquí pues bueno Viene Athena A ayudar a esta gente Y tal Sinceramente No sé por qué Yo creo que Se equivocó Pero bueno Yo todavía no tenía Ulti Ahí falla Athena El Town Falla Hewitt 3 Yo aviso De que se va a caer A la izquierda Que es Tanatos El El que El que está aquí Dándonos un poquito Por culo Y que Ataina Se va a la izquierda Falla El El Básicamente El 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 Stun Anubis Pero bueno Yo me cargo a A Tanatos La verdad que Aunque Tanatos Tiene muchísimo Mejor early Que yo Aquí pues Hewitt sigue Pokeándome Yo me curo con los minions Estoy un poquito Jodido A ver si llega Anubis pronto Porque Contra Hewitt no tenía Nada que hacer Él llega Y Me lanza un 3 Me lanza un 1 Y me revienta la vida Lo bueno Que no tenía mana Es lo único bueno Que tenía Esta situación Y yo aquí Pues bueno Paso de atacar a Hewitt Me centro en la En la torre Porque Claramente Teníamos que tirar Esto como Como fuese Más que nada Por el El tema De Aquí lanza la ulti Yo lanzo la mía La verdad que no tenía Que haberlo hecho Pero bueno Aquí está Atena Está Está Atena Está Xivalanque No han avisado Nada O sea ¿Para qué vamos a avisar? Para nada Para nada Es decir Nosotros estamos bien Aquí en la izquierda Tirando el otro Tranquilamente Aquí hay 4 En la derecha Pues ya está O sea Es de estos equipos raros En plan de que Ya te toca uno Que ya va fedeando O va a fedear Y Y luego los otros dos Pues están a pajas O sea En vez de avisar Y de Y de ayudar A A Al equipo Pues Básicamente Pues se dedican A hacer su juego Su partida Sin Sin avisar Y sin nada Ahora ¿Qué pasa? Que yo también hago lo mismo Exactamente lo mismo Yo sí Si veo que La gente no me ayuda Y Y no me No me dicen los missings No me No me intentan ayudar a mí también Cuando encuentran A A un Un enemigo Contrario de mi línea O lo que sea Más que nada Por Por ese compañerismo ¿No? O sea Si veo que Ellos no hacen eso Yo no lo voy a hacer Claramente Y esto Y esto es así O sea Vale Athena rota Y ha rotado muy bien Con su ulti Y entiendo Que no avisen De que se hace Con una ulti O de que no está Athena Porque se ha ido Y tal Pero Pero coño Que se han ido Todos Sabes Que Por ejemplo Yo estaba aquí Con tres Y Y me estaban Reventando Básicamente Y bueno Pues Es lo que toca Aguantar Intentar aguantar Como puedas Y bueno Pues Defender tu torre Mientras el resto De 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 los compañeros Van a A lo suyo O sea A Nubis Encima Después de Hacer lo que hacía Y de engorilarse Como se engorilaba Todavía Tiene los santos cojones Es decir Pues la izquierda Reportada Pues Champion Aunque Es que No tiras Nada Sabes Pero bueno Aquí Pues Me Me tiro la ulti Básicamente Por asegurar Porque estaba viendo Que me iba a tirar Una ulti Y me iba a destrozar La vida Entonces Prefiero Asegurar La baja Y Y tirarle la ulti Ralentizarla yo Un poquillo Y tal Y matarlo Porque ya Ya visteis Que estaba muy fino Muy tiernito Y bueno Anubispos En gorila De nuevo Tres en la derecha Y Y No No hay rotaciones O sea Si Has avisado Pero tampoco Tampoco Rotas Anubis sigue a lo suyo En plan de Left reporter Pero es que tú Hijo mío También te has coronado Sabes Y bueno Aquí pues Tiramos O intentamos Ir a A portaratos Cae Athena Y En esta ocasión Pues pasamos De O yo paso Más bien De De atacar Y bueno Aquí está Thanatos ya Que está un poco Un poquito tierno Le cae con la cabeza Y ya está Y bueno Aquí está Athena Tengo el True Damage Activado Pero Se nos escapa Porque Yo me quedo Stureado Básicamente Aquí empiezo a hacerme El rojo Digo yo Pues ya que estamos aquí Pues vamos a robarles Un poquito de De junglita Que Que no nos va a venir Nada mal Y bueno Ahí tenemos un Higo Salvaje Que me apareció Por detrás Me falló un 3 Yo vengo por aquí Por la derecha Para Para Pusear La línea Veo que Todavía no Habían llegado Y que estaban Ubis defendiendo Por ahí Mientras Ares estaba haciendo De las suyas Por la izquierda Y Lo mismo El tema es que Nosotros estábamos Puseando Yo aquí me voy a base Digo yo Vale Entran minions Me da tiempo Para Para recuperarme El mana Recuperarme El poco de vida Que me hubieran quitado Y poder Ayudar a Tirar la La derecha Muy importante Tirar la derecha Yo aquí Me como un minion Y Y me voy por patas Porque sería Muerte segura Si me quedo más tiempo Además Se centraron En el siegue No se centraron En 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 mí Que si se llegan a centrar en mí Pues Tela Y Y nada Va bien la partida Yo voy a defender la izquierda Porque Porque era necesario Ya visteis que Tenemos aquí Festival de arqueros Y La derecha Pues bueno Está un poquito Más vendida Porque están ahí Puseando A saco Yo vengo aquí al medio Para Para Mira si se lo están haciendo Si no A la derecha No va nadie O sea Es decir Estaba yo por la izquierda Defendiendo Y Y no va nadie O sea A defenderla directamente O sea No sé por qué Ni por qué no Pero Son cosas del directo Yo aquí Me como un minion Para recuperarme Y defiendo la derecha Como puedo Y Y nada Al final sale El siegue Por Por la parte derecha Que Que vaya Vaya tela La verdad que Aquí Ares Se tira muy bien Con Atenas Yo me activo El true damage Le adaptizamos Muy fuerte Yo aquí Muero Me tira la ulti Thanatos Pero bueno Al final El Ares Se carga Atena Lo único Que Claro Que Éramos Éramos Estábamos ahí Los cuatro Yo aquí Ya estaba Ya Diciendo Que cojones Está pasando Es decir Apwatch No ayudó Ahí En esa teamfight No hizo nada Ya solamente Anubis Es malo Tampoco Me toquen los cojones Tú Porque vaya tela Y bueno Aquí pues Perdemos la línea De la izquierda Perdemos la línea De la derecha Perdemos el siegue Porque se lo están haciendo El enemigo Y Y bueno No podíamos hacer nada O sea Yo Si Si no me acompañan Y tal Pues A ver Soy Ocasura Si meto todo el daño Que tú quieras Pero Pero necesito Necesito ayuda Claramente Y En esta ocasión En esta teamfight Salimos perdiendo Pero por mucho O sea Pero por muchísimo El tema Que Que yo ya estaba Ya un poquito Cabreado Además era una de estas partidas Ya que A lo mejor Llevas ya varias pérdidas Casi siempre Por el mismo motivo En plan de Por culpa de De algún Un troll O sea Nos habíamos encontrado Troles A saco O sea Era un rollo Pues Ymir Con Con No sé Aquí Aquí la verdad Que mirad Mirad Yo llego aquí Me engorilo A por Jibo Y Y bueno Jibo al final muere Con la ulti De 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 Apuachi Y yo me llevo A Thanatos Pero bueno Lo que os contaba Que a lo mejor Te encuentras con gente Que se hace Stacks de vida Warlocks Con Con Ymir Cosas Que dices tú Es que tú lo haces por joder Y además este día Recuerdo que es un domingo Yo siempre Lo diré Los domingos Para mí Son el peor día Para jugar Porque Básicamente Te encuentras Cada Cada Especimen Que dices tú Es que es imposible Y bueno Yo aquí seguía Atena Yo aquí La verdad que No tenía que haberlo hecho Me engorilé mucho Pero muchísimo Además Y Y nada No tenía que haberlo hecho Este es un gran fallo mío El que El perseguir Atena Y encontrame con Shivananke Que Shivananke Ya veis Es un par de básicos Y Y te meten el pozo Pero Pero Muchísimo Muchísimo La verdad O sea Es dos básicos Dos críticos Y Y Va a casual al pozo Bueno Mientras tanto Mis compañeros Pues ahí están luchando Con el cierre Les cae Están otros en la cabeza Anubis Vuelva Vuelva a morir Yo aquí digo Fede a más Sampión Porque Yo creo que En este punto de partida A ver si Si aprieto el tabulador En este punto De De partida Yo creo que iba 0-6 Ahí está 0-6 Mis compañeros También mueren ahí O sea Se arriesgaron Tanto como yo Y nada Yo aquí Pues me toca Defender Voy a intentar defender Como pueda No hay buffos Que puedan hacer No hay sigue en el medio O sea Que yo Aquí Bajo Fenix Está empuseada Bastante bien La línea de la derecha No hay problema O sea Que la que tenía Más peligro Era la izquierda Y bueno Pues aquí estoy Defendiéndola Como puedo No queda más Aquí llega Anubis Atención al play Porque Es de estos de 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 gracia divina Yo aquí Sigo Sigo Defendiendo Anubis Se fue por Sivalanque Ares Llega Se tira La ulti Aquí Vamos a A por Sivalanque Porque era el que Más nos estaba Jodiendo Aquí Básicamente La tizo Me lo llevo Y nada Anubis Por fin Va a realizar Su primera Baja No Se la lleva Después de Defender O de tirarme La ulti Que se la podía haber llevado Pues se lleva La primera baja Y Anubis Pues en vez de De ir directamente A la derecha Caminando Pues nada Dice Yo vaqueo Y luego ya Si eso Vuelvo Pues aquí Que pasa Que me engorilo A por Jibo Cosa que no tienes que hacer Aparece tan atos Con ulti Y me destroza Ares Mientras tanto No se que cojones Estaba Que estaba Haciendo Yo aquí Ya estaba Diciendo Esto es imposible Osea Nos tiran El Fenix De la derecha Una partida Que podíamos Ganar Fácil Solamente Con un poquito De colaboración Por parte Del equipo Y Al final Estamos perdiendo Por Estupideces Que estamos Cometiendo Todos Por tener Una Anubis Que nos estaba Trolleando Vamos no poder Porque Joder 1-7 Con Anubis No sabes Tirar un pozo Creo que no has Enganchado A nadie Con el 2 En toda la partida A ver Puede ser malo Pero A ver No creo que El matchmaking Me meta Con gente Que no ha usado Anubis En su vida O que No se O que sea Tan malo Sabes Que puedes fallar 1-2-3 Yo los fallo Yo soy el primero Que los falla Pero Pero Todos O sea Llevamos 15 minutos Y no te he visto Enganchar a nadie Y tirar un pozo Medianamente decente Sabes O sea Es algo Ilógico Yo mientras tanto Pues bueno Veo que Thanatos va Al rojo Y digo Thanatos no se va a hacer Mi rojo Si hay que tirarle Ulti Se tira Y yo llego aquí Y bueno Pues Me faltó Un critiquillo más Aquí aviso De que Llega Una ulti Pensé que Que iban a morir Pero bueno Al final Pues ya ves Anubis por fin Hace una baja Una baja decente Una baja en la que Le caen del cielo Y bueno Pues no muere Y primer enganche De Anubis Si señor Lo hace puta madre Yo aquí Pues bueno Me curo Anubis se lleva Otra baja Me llevo una asistencia Por ahí Y bueno Aquí pues Veo que Son 3 para 2 No veo Lógico Que 3 para 2 Necesite ir yo A ayudarles Pero Que pasa Que Jibo se hace una doble Apuach Siga lo suyo Yo me hago El sigue del medio Y Y bueno Era lo que tenía que hacer Defender El El sigue del medio Y no se como 3 para 2 Al final Murieron Porque Jibo Había lanzado la ulti Y no la tenía Y yo creo que Es Un combo de 3-1 Lo que le hizo Lo que le hizo Llevarse las bajas Porque si no No me lo explicó Pero bueno Después de una buena actuación Por parte de Jibo De Jibo Si De Anubis Luego la vuelve otra vez A cagar Y vuelve otra vez A dar más kills Ya veis que Jibo era nivel 20 Shivalanke 19 Tanatos 18 Y Atena 17 O sea Nuestros Ares Eran todavía Nivel 16 Yo aquí Pues bueno Me engorilo bastante Por Shivalanke Me lo llevo Le tira la ulti Este Ares Me la llevo también A Atena Con la ulti Hay que asegurar Siempre Las kills Y en este caso Pues bueno Yo tenía que haberme ido No tenía prácticamente maná No tenía prácticamente vida Aparece un Jibo salvaje Desde la jungla Se cae Tanatos encima Y morimos Y morimos Como cosacos Y mientras tanto Pues Anubis A su puta bola Sinceramente O sea Estamos todos en la izquierda Ahí Tirando El Fenix Y él dice Pues yo voy por la derecha Que me la pela Bastante lo que hagáis Y ole Tus cojones Lons Ole tus cojones Yo aquí le pregunto Que si Si es Es malo O O O realmente Nos está Trolleando Porque es imposible Que Que una persona No venga a ayudarnos No No vea No sepa Leer la La partida Después de De estar fedeando Como está Como está fedeando No sepa leer la partida Pero bueno Yo voto más Porque era Un troll Porque Ya veis Que mira Ahí tira la ulti Y la cancela Y dice Vale Ya que se ha tirado Pues la cancelo No vaya a ser Que 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 me jodan ¿No? ¿Qué pasa? Que muere Vuelve a morir O sea No lo entendía No No entendía Por qué Por qué estaba pasando esto Y yo digo Va Yo me quedo en base Me voy a comprar ya El de Zringer Porque Para que voy a A salirme Y luego a volver Me quedo aquí Directamente Ya me lo compro Y bueno Yo no estaba haciendo Una mala partida Ares tampoco Estaba haciendo Bastante daño Ares El problema Era este Apuachi Y Anubis Que bueno No atacaban Cuando tenían que atacar No No sé Y yo Ya veis que Yo voy con Con 9 bajas Aquí pues bueno Nos tiran De todo Ultis Venga Pim Pam Estaba más oscuro Esto que Una cueva Gracias a la ulti De Shivan Aunque Pero bueno Conseguimos Librarnos Bueno Sobre todo yo Yo aquí vengo Por el buffo Porque sabía que estaba Taron Dos por la izquierda Yo voy a gankear La izquierda Porque Mientras ellos Estaban ahí En la derecha Estaban bien Yo aquí pues bueno Le tiro la ulti Para asegurar la baja Meterle críticos A Sassako Y Llevármelo al pozo Ahí La verdad Que a ver Son 3 para 3 No sé por qué Se engorilan tanto Pero bueno Al final Anubis muere Ares se lleva una baja Y Y ahora son Dos para 2 Jibo Y Shivalang Ahí Apuach Se lleva a Jibo Y Se hace una doble Con Shivalang La verdad que En esta ocasión Pues lo hicieron Medianamente bien Y mira Salvamos Salvamos ese Matchball Que teníamos ahí Y Y bueno Gracias a Dios Porque vaya tela de partida Señores Vaya tela de partida Yo aquí veo que Que están puseando Y que han defendido El Shire Están todos muertos Salvo Thanatos Y bueno Me Me pongo a A robar unos poquitos De buffos por aquí Solamente ha aparecido Thanatos Atentos al temario Son 3 para tirar Fenix Yo estoy haciendo Solo está Thanatos Por el momento Yo aquí Me pongo a robarles Jungla Era muy necesario Robarles Jungla Y bueno Thanatos se hace Con la baja de Upwatch Thanatos se hace Con la baja de Ares Y Anubis Pues se había ido A base O los ha vendido Y tal Y bueno Me llama Retrasado Ares Es decir Sois 3 para 1 Y tengo que ir a ayudaros Y demás No Lo siento Pero no Lo siento Champion Pero no O sea No me ayudáis Cuando me tenéis que ayudar Estáis trolleando Bueno no Ares Pero Pero los otros Estaban trolleando Por ahí Y encima Yo soy el malo De la película Ahora porque Erais 3 para 1 Y habéis muerto Y yo estaba haciendo Buffos Really No sé Esta gente Tela Yo aquí Me estoy haciendo Los buffos Porque estoy viendo Que Anubis Va a morir Paso a ayudarle Directamente Porque sé que va a morir Prefiero quedarme Con los buffos Nuestro lado Y defender El 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 Fenix Ares Ares Sí muy bien Ares se le está diciendo Madre mía Un Anubis 3-11 Mientras tanto Está por la izquierda Yo me Me percato de ello Y digo Me piro a defender La La línea izquierda Porque Porque es necesario Que nos lo va a tirar Y Básicamente Pues es eso Nos la Nos la tira fácil Si Si el tema Es que yo le tiro La ulti Y le destrozo la vida Pero es que están Los minions Y los minions Pues hacen de las suyas Y Y prácticamente Pues Tira el Fenix Entero Está aquí Shivalanke Con La señorita Athena Shivalanke Tira Un par de básicos Y Y mata A nuestro A nuestro Fenix Pero bueno No pasa nada Yo aquí ya Pues bueno Me compro unas bits Me va a comprar Un poquito de sprint Para Para correr Un poquito más Y demás Cuando Cuando sea la oportunidad Y lo malo de esto Que ahora Nos vienen por la izquierda Minions de fuego No hay más Minions de fuego Esta es la última oleada De Minions normales Que nos llevan por este lado Y a partir de aquí Son minions de fuego No sé Estuvimos muy 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 jodidos En esta parte Porque bueno Anubis Ya veis Es verle Y cedear Cosa fina Ahora ya somos Todos nivel 20 En principio Deberíamos llevar Todos ya Una full build En mi caso Yo si la tengo Voy bastante cedeado 11 4 6 Y bueno Vengo por aquí Porque veo que se me Acaba el rojo Intento saltar Esto no salta Esto no salta Esto no salta No salta No salta Porque digo Pues nada Le doy la vuelta Ya está Estamos por culo Y bueno Aquí le digo Ahora es que Necesito ese Ese buffo Porque me va a venir De perlas Y de paso Ya me como un minion Y recargo un poquito La La ulti Para En caso de Necesitar Pues soltar ahí Bichillos A saco pa con Bueno Aquí estamos Limpiando derecha A poach Solo por la izquierda Aquí le Bueno Veo que están aquí Los tres En la derecha Y le digo Compañero Tira a la izquierda Tú solo Sigue puseando Somos tres para tres Pues ya que somos Tres para tres Ataca a la izquierda Se lo dije Y en cuanto se lo dije Viene a la derecha Le digo que ataque A la izquierda Y nada Yo aquí tiro la ulti Porque era necesario Tirar la ulti Ahora se lleva A A A Thanatos A Nubi Se lleva A Atena Y bueno Pues Entramos directamente A matar El Fenix Yo aquí En este caso En vez de De continuar Preferí Ir a A la izquierda Para ver si Podía defender Un poquito Las oleadas Ahí se lleva A Nubis A Shivalanke Veo aquí A unos Minions Muy ricos Me curo Y aquí pues bueno Voy a parar La oleada De Minions De fuego Pero bueno Mis compañeros Se cargan Al Titán Y nos llevamos La partida Una partida Yo creo que Buena por mi parte Con un equipo Bastante Bueno Bastante raro Dejémoslo ahí Con un Anubis Que Tela marinera Tela marinera Es Anubis Que las bajas Se las hizo al final Pero que Al final del todo Antes de esta última Teamfight Iba a 3-11 Y bueno Espero que os guste Este gameplay Que es algo distinto Con Makasura de Sierre Y nos vemos en el siguiente Chao Chao chicos Adiós